de las próximas horas para la 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 de las horas para la de las próximas horas para la mañana que ya se muestra parcialmente nublada, vamos a continuar con un cielo nublado durante las próximas horas, la probabilidad de lluvias para la capital del estado oscila de un 10 o 20%, es una probabilidad muy ligera, de cualquier manera no lo descarte de sus planes, máxima a los 29 grados centígrados, esta noche el termómetro estará cayendo a los 13 grados centígrados nos vamos a quedar con esa presencia de viento ligero a moderado para la capital del estado, y si usted ya tiene sus planes para este fin de semana, en Chihuahua capital esperamos un cielo mayormente despejado durante los próximos tres días, y temperaturas máximas, entre cálidas a calurosas desde los 29 a 30 grados centígrados mínimas, oscilando de 8 a 12 grados centígrados, también relevante este domingo, ya con un pronóstico de fuerte viento, ráfagas que incluso podrán alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, así que haga muy bien sus planes les recuerdo, si tenemos un jueves de temperaturas cálidas durante la tarde, pero también de un cielo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones antes de retirar